Mito, por favor, ¿cuándo regresas? Estamos en una escuela pública y nos hacen mucho, mucho bullying. Papá, por favor, no importa que no nos traigas regalos. Claro que te voy a llevar regalos, mi niña. Papá, mira, yo sé que a lo mejor no puedes llamar, pero contesta mis mails, o sea, mándame un whats o algo. No sé, estoy preocupada. Bueno, 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 ya está bien, ya está bien. Vamos a dejar a su papá que hable con su mamá. Ustedes ya saben que le está bien. Vas a volver a comunicarte, ¿verdad? Vámonos. Claro que sí. Vámonos, hije. Arriba, arriba. Vamos, mamita, por favor. Vamos, niña. Papá, por favor, ¿para qué regreses? Hasta luego. Vamos, vamos, hijita, vamos. Papá, llama pronto, te extraño. ¿Qué onda? Las llamaré pronto. Vamos, vamos. Te amo, papito. Las quiero mucho, mucho, mucho. Solamente te pido que confíes en mí, Chivis. Soy tu marido, llevamos 20 años juntos y nunca te he fallado. ¿Y por qué entonces no me contaste? ¿Por qué no me lo advertiste? Me lo tuve que enterar, tuve que enterarme de todo por culpa de la policía, de tu flamante abogado. ¿Es que se te olvidó que no es mi marido? Me metí en un mal negocio, eso es todo. Y ahora necesito que me apoyes, no que me crucifiques. ¿Que te apoye? ¿Se te olvidó que tenías tres hijas? Al menos debiste haberte despedido de nosotras y no abandonarnos así como lo hiciste, sin saber nada de ti. Es que yo nunca pensé que iba a tener que huir. Mira, te lo prometo, esto me duele más a mí que a ti. No me hables de dolor. Tú eres un cobarde. Eres un cobarde. Esto no se le hace a una familia. Una cosa, Antonio José, son los negocios. Y otra cosa es tu familia. Yo tengo que sostener esto sola. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes sola? Perdóname, Chivis. Solamente dame un poco más de tiempo. Mira, te juro que lo voy a resolver todo y vamos a volver a estar como antes. Es que esto nunca va a volver a ser como antes, Antonio José. Es que yo ya no soy la misma. Yo creí que tú, tú eras un hombre honesto, eras mi esposo que me iba a proteger de cualquier cosa, pero no fue así, Antonio José. Mi amor, solamente dame tiempo. Por favor, solamente un poco más de tiempo. Eso es todo. ¿Tiempo? ¿Tiempo? ¿Cuánto tiempo? Dime, ¿cuánto tiempo te voy a esperar más? Dime. Esa pregunta no te la puedo responder ahora, pero te lo juro que voy a volver. Y todo está bien, te lo juro.